Hola amigos de Sudamérica Mate, soy Andrés y hoy les traigo un vídeo bastante interesante acerca de cómo cuidar o mantener un mate de calabaza. En este caso estoy utilizando un mate torpedo de calabaza que lo utilizo generalmente todos los días y quería invitarles a que vayamos por el proceso del paso a paso como yo personalmente cuido este mate. Quería agradecerle por supuesto a mi amigo Mateale un rato por enviarme este mate desde Argentina y bueno, les invito a que vayamos por el paso a paso. Bueno, una de las primeras cosas que hago, obviamente cuando tengo todo, la calabaza ya está usada. En este caso lo voy a mostrar y voy a echar toda la hierba en un plato, pero generalmente la hierba la pongo en el tacho de la basura o como es hierba la tiro en el patio donde es la parte de las plantas de manera que también ayuda al medio ambiente. Generalmente lo que hago es sacar la bombilla, esta es la bomba, y lo que hago es empezar a quitar con la misma bombilla toda la hierba que ya está usada, digamos, de manera de poder vaciar la calabaza. Si no te gusta usar la bombilla, por supuesto, puedes utilizar una cuchara, pero generalmente yo cuando estoy en la calle o cuando estoy en un lugar que no es mi casa, generalmente tengo que utilizar la bombilla. Luego que echamos toda la hierba afuera, vamos a tener el mate completamente vacío y lo que hago es pongo la bombilla adentro. Si tengo algún resto de agua tibia o agua caliente, lo que hago es llenar el mate con agua caliente de manera que el agua caliente pueda permitirme terminar de lavar los últimos restitos de hierba que quedaron en el mate. Y luego lo que voy a hacer, por supuesto, es tirar el agua en el lavamanos. Con el mate, ya con el agua, la dejo un ratito de manera de que pueda terminar de tomar todo el resto. Tiro el agua a la parte del vaselero. Trato de sacar todos los restos de hierba que puedan quedar en la parte de la virula. Trato de no mojar mucho el cuero, de manera que si puedo tener un paño para poder secarlo, de manera de que no se dañe ni que se traspase la humedad por ninguna parte. Si tengo un poquito más de agua caliente, lo que voy a hacer es tomar el termo y echarle otra capita de agua caliente. Y luego lo que hago es poner la bombilla también, de manera que también apagar la bombilla. Y luego echo, por supuesto, el agua. Lo que hago como una de las cosas es poner el recipiente boca abajo. Generalmente puedo poner la bombilla y el recipiente boca abajo, de manera de que el agua escurra y que todo el agua vaya y salga del recipiente. Y luego el siguiente paso, por supuesto, va a ser secarlo. Bueno, luego que dejé el mate escurriendo, el agua ya salió. Y lo que yo hago, por supuesto, es tomar un paño de cocina, como este, y limpio la bombilla. De manera que quede bien seca para poder guardarla. Y luego el mate termina de secar cualquier tipo de superficie que haya quedado húmeda. Y lo que hago es poner el paño dentro del mate, de manera de poder secarlo lo más que yo pueda con el paño de cocina. De esa manera me va a permitir de que el mate no quede húmedo. Y luego, si estás en un lugar donde haya sol, mi recomendación es que lo puedas dejar diariamente 15 o 20 minutitos afuera. De manera que le dé aire a la parte de la calabaza y no se humedezca y por ende no aparezcan hongos. Es normal que la calabaza se ponga un poquito el color medio oscuro. Eso es completamente normal, que tenga algunos lugares un poquito verdes, porque ese es el proceso del curado de la calabaza. Esta calabaza la curé por alrededor de 4 días y ya la estoy utilizando y no tiene tantos problemas, pero por supuesto se puso un color más oscuro. Yo estoy en Inglaterra, en Londres, y acá la verdad que el sol no es algo que nosotros tengamos con tanta frecuencia. Entonces lo que yo hago es utilizar papel. Cualquier tipo de papel, puede ser Nova o cualquier tipo de cosa. Y lo que hago yo es insertar papel en el interior de la calabaza. Pongo este papel, cubro toda la pared interna de la calabaza con papel y lo dejo un rato de manera de que el papel comience a absorber lo que haya quedado húmedo en el interior del recipiente. Pero un rato de manera de que ya cuando el papel esté húmedo, una vez lo retire y vuelva a poner otro papel si es necesario o ya directamente pueda guardar el recipiente. Bueno, una vez que ya le puse el papel, comienzo a retirarlo de manera de ver cuánto el papel ha absorbido en el interior del recipiente. Le paso un poco el papel. Fijarte también siempre de que no queden restos de papel, por supuesto, en el interior de la calabaza, de manera que quede un poco más limpia. El paso siguiente que yo personalmente hago es someterlo a un poco de calor. En Inglaterra no tengo sol, entonces por ende necesito buscar alguna forma efectiva para poder mantener mi calabaza fuera de la humedad y obviamente que no se generen hongos en el interior. Enciendo una de los quemadores. Y lo que comienzo a hacer es darle calor a distancia. De manera de que el mate pueda secar un poquito más. A distancia le voy mandando calor y lo voy rotando de manera lenta. De esa forma me permite que el mate tome ese calor por dentro y se vaya también secando y no quede con humedad. Esto lo hago por alrededor de unos 5 minutos. Le pongo nuevamente papel. Y luego ya lo puedo guardar tranquilo, sabiendo de que no va a tener ningún tipo de hongo ni tampoco va a quedar húmedo. Si te gustó este video por favor dale me gusta acá abajo y comparte este video para todos sus amigos que tú piensas que le puede interesar. No te olvides responder la pregunta ¿Cómo tú personalmente cuidas tus mates? Ya sea de calabaza o de cualquier otro material. Te invito a que participes con la comunidad para que todos juntos aprendamos las diferentes formas que cada uno tiene y para que podamos compartir juntos. No te olvides que somos una comunidad orgánica y que en la descripción de este video puedes encontrar links que te pueden ayudar para conseguir hierba mate y productos por supuesto todo relacionado al mate. No te olvides de suscribirte a este canal si no estás suscrito y activar la campanita para que YouTube te avise cuando suba un próximo video. Te doy muchas gracias por mirar este video por supuesto y te veo en el próximo capítulo. Mientras tanto por supuesto yo sigo trabajando. Show.